¿Qué pasa con el narcotráfico? Lo dice la cifra. Un diputado que se ha preocupado de todo esto, que se ha preocupado de la delincuencia y del narcotráfico, es el diputado Sebastián Torrialba de Renovación Nacional, fue jefe de la bancada de Renovación Nacional y está con nosotros hoy día. Gracias por estar con nosotros. Gracias Tomás por la invitación. A ver, hablemos del narcotráfico. Hay poblaciones donde no se puede entrar, porque todos dicen, no, es que no se puede entrar en Timucuicui, allá en la región de la Araucanía, la zona roja. No sé, hay zonas rojas en muchas partes de Chile. En Santiago, región metropolitana, en Valparaíso, hay zonas donde la policía no entra. ¿Cuántas zonas rojas hay en Chile? ¿Hay un catastro? Mira, la verdad que no tengo el número exacto Tomás, pero es evidente que eso es una realidad. Yo lo veo en mi propio distrito, no quiero nombrar los lugares para no estigmatizarlos, pero eso es una realidad. Lo vemos constantemente, vemos la fuerza del narco, vemos cómo ha ido avanzando la cultura del narco, que yo creo que es una señal potente para que de alguna u otra forma, y de una vez por todas, los que estamos legislando nos preocupemos de esto. El narcotráfico, y tú bien lo sabes, no solamente destruye familias, sino que también destruye instituciones y finalmente destruye democracia. Es lo que hemos visto en otros países, como por ejemplo México, que ya pasa a ser casi como un estado fallido, tomado por el narcotráfico. Y yo creo que estamos llegando a un límite en donde nos podemos caer al precipicio, si es que no tomamos acciones concretas en contra del narcotráfico. Y aquí nosotros tenemos herramientas para aquello, que son las herramientas que la ley nos da, que nos entrega la constitución y que nos da la democracia, que es finalmente legislar duramente en contra del narcotráfico sin miedo, que es algo que yo creo que tenemos que empezar a enfrentar. Porque, te vuelvo a repetir, en mi distrito hay ya demasiadas zonas tomadas por el narcotráfico, que es evidente que están ahí, que la ciudadanía te lo dice todos los días en la calle, y parece que estamos perdiendo la batalla. Pero a mí me da la impresión que algo pasa en Chile. ¿Por qué? Chile se ha convertido en el tercer exportador de droga a Europa. Tercero. En toda América Latina. Tercero. Bueno, yo no entiendo por qué nosotros tratamos y apuntamos con el dedo a otros países como narcoestado, si nosotros somos el tercer exportador de droga a Europa. Eso significa una logística gigantesca. Eso significa dinero, capitales enormes. Eso significa lavado de dinero, eso significa que hay un montón de gente coimeada en los puertos, de todas maneras, porque si salen para través de los puertos, no vía aérea, través de puertos. David, aquí no descubren a nadie. Bueno, porque tenemos... Está lleno de gente coimeada en Chile, porque ¿cómo no descubren a nadie? ¿O es pura incompetencia? Yo creo, Tomás, de que con el tiempo se ha ido construyendo un hábitat en favor del narcotráfico. Hábitat. Con leyes laxas, un entorno en donde el narco puede campear libremente. Y eso tiene que ver con la legislación, que es laxa, que no es dura. Pero no tiene que ver con las policías también. ¿Cómo la policía no descubre a nadie? Evidentemente las policías han perdido fuerza de control del narcotráfico, pero yo al mismo tiempo quiero hacer el mea culpa desde mi sector, que es el poder legislativo. Nosotros tenemos una legislación que requiere ser fortalecida para enfrentar el narcotráfico y parece que alguno está más preocupado de la legalización de las drogas que del narcotráfico. Te pongo un ejemplo. Nosotros en la Cámara de Diputados hace ya tres meses despachamos dos leyes que son relevantes en la lucha contra el narcotráfico. Uno es la ley de crimen organizado y narcotráfico que se aprobó hace tres meses en la Cámara de Diputados. Hoy día el Senado no le ha movido una sola coma a ese proyecto. ¿Por qué? ¿Qué dicen los senadores? La verdad que yo todavía no lo encuentro razón, pero cuando veo a la presidenta del Senado más preocupada de una ley de indultos que la ley de crimen organizado y narcotráfico, me parece que es una mala señal. Lo mismo pasa con la ley de asociaciones ilícitas, donde estamos creando dos asociaciones delictuales y criminales en el Código Penal que permiten establecer las facultades de investigación que le da la ley 20.000 en el caso de narcotráfico a otros temas relacionados al crimen organizado. El narcotráfico maneja todo el crimen organizado y necesitamos tener mayores facultades para poder investigar y atrapar de una vez por teada, Tomás, a los perros grandes. Aquí la verdad es que lo que estamos haciendo, a mi juicio, es cortar la maleza, pero no estamos yendo al fondo del asunto. Sí, pero está bien, puede ser. Desde el punto de vista legislativo. Pero solamente una cuestión de ley, porque resulta que está pasando una cantidad de drogas en Chile impresionante y no descubren a nadie. ¿Es un problema solo de ley? No, hay un tema... ¿Qué pasa con la aduana? Bueno, un problema gigante. Hoy día, aduana, la verdad es que yo creo que hace agua con respecto a la fiscalización que tiene. No tiene la capacidad de poder fiscalizar, no tiene los equipos necesarios. ¿Pero por qué no le han comprado los equipos necesarios? Porque yo creo, de verdad, que el narco en los últimos tres años se nos metió muy duro en nuestro país y nos pilló. Pero esto viene hace más de tres años. Resulta que esas máquinas, estas especies de escáner, ¿cuántos escáneres tiene aduanas? La verdad que no tengo el dato en específico. Creo que tiene cinco para todo el país. Son muy pocos y aduanas, evidentemente, una de las instituciones que tiene que fortalecer su rol y coordinación también con ocho sectores. Mira lo que está pasando, Tomás, en el barrio Meix. La cantidad de artículos pirateados... ¿Dónde está el servicio de impuestos internos? No aparece, no hay coordinación. ¿Por qué el presidente Sebastián Piñera confirma al señor Barraza como director del servicio de impuestos internos después que la Araucanía está lleno de robo de madera y pasan los camiones? ¿Y dónde está la factura y el control? Exactamente. Bueno, ¿por qué confirman al señor? Entonces, yo creo, Tomás... Pero insisto, ¿por qué confirman a un funcionario que no está funcionando? Porque yo creo, Tomás, de que no nos hemos dado cuenta de que el narcotráfico ya se nos instaló. Y aquí no hay que tener miedo y hay que hacer reformas potentes. Lo mismo pasa con la gendarmería. Gendarmería necesita de una reforma potente para poder controlar al narcotráfico dentro de las cárceles. Si el 99% del crimen organizado se maneja desde las cárceles. Y hoy día se mira a gendarmería como el pariente pobre de la estrategia de seguridad del país cuando es clave para el desarrollo de políticas públicas. Gendarmería, con su inteligencia, sabe mucho de lo que está ocurriendo. Exactamente. Pero no le hacen caso. Exactamente. Y ahí, y yo lo vengo diciendo hace mucho rato, a gendarmería hay que dejar de mirarlo como el pariente pobre de la estrategia de seguridad porque ellos conviven con el narco constantemente. Pero, a ver, se cambió el ministerio, se le cambió nombre, se le puso ministerio del interior y... Seguridad pública. Y ahora vamos por otro ministerio. Entonces, la verdad es que se dictan leyes y no pasa nada. Bueno, por eso yo creo, Tomás, de que es importante de que tanto el Ejecutivo como el Congreso en materia de seguridad ciudadana entiendan el problema que estamos. Y aquí, te lo quiero decir con franqueza, aquí no le podemos tener miedo al narcotráfico. Y yo creo que a veces algunos le tienen miedo. Cuando hay legislaciones tan evidentes que hay que impulsar y que hay que trabajar porque el narcotráfico se está tomando vastos sectores de la ciudadanía. Ya no solamente las poblaciones, está en todos lados. Y eso hay que terminarlo porque además... ¿Hay narcopolítica en Chile? No, no, no podría ser tan irresponsable como para decirte eso. Estoy preguntando. En el caso San Ramón, el que más conocemos, más cercano. Y esperemos que esa investigación salga más rápida posible. Esperemos que no. Mira, si el Transantiago, una empresa de transporte, quiere contratar a alguien, le hace control de droga. ¿Y por qué no para dirigir el país? O sea, ¿por qué no para dirigir el país? Sí, claro. Y para dirigir distintas instituciones. ¿Por qué no para dirigir el ejército? Estoy poniendo ejemplos cualquiera. ¿Por qué? Porque yo creo que nos hemos entendido que eso es relevante e importante. Lo que hicimos en la ley del crimen organizado en narcotráfico, que salió de la Comisión de Constitución hace tres meses del Congreso, establecemos para cada una de las autoridades electas o que estén en algunas instituciones de que tengan que hacerse test antidrogas. Tienen que hacerlo. Es evidente que hay que hacerlo. ¿Hay oposición a eso? No, la verdad es que salió votado muy rápidamente de la Comisión. Y eso es bueno. Y entonces, ahora, lo que pasa es que el Senado nuevamente tiene un proyecto de ley que es clave para el combate al narcotráfico. Es clave para... ¿Qué está pasando en el Senado? ¿En serio? ¿Qué conversan ustedes los diputados? La verdad, Tomás, es que yo no lo puedo entender. Porque, de verdad, son muchos los proyectos ya que son relevantes para la ciudadanía y que el Senado mete bajo un cajón. Solamente te quiero dar un ejemplo. La ley antiterrorista. La ley antiterrorista tiene 60, 60 urgencias vencidas. 20 son de discusión inmediata. Y todavía no se ponen de acuerdo con respecto a la ley antiterrorista. La ley de armas es lo mismo. La ley de inteligencia que está en la Cámara de Diputados. Son tantas las indicaciones que le metieron que ya destruyeron el proyecto. Pero la ley de armas. Todo el mundo dice que este asunto va a afectar a las personas que son honestas, que quieren tener su arma, frente a los delincuentes que les da lo mismo a la ley que haya. A lo mismo. Entonces, ¿para qué una ley de armas? Mira, lo importante, Tomás, en esos casos, es hacer todo lo posible para retirar de circulación las armas ilegales que andan dando vueltas, que son muchísimas. ¿Usted tiene un arma? No, no tengo un arma. ¿Tendría un arma? No. ¿Le recomienda a alguien tener un arma? No, las armas las carga el diablo. ¿Sí? ¿No le recomienda a nadie? No. ¿Un señor que está en la Araucanía, en su fondo, ahí perdido? Yo lo que prefiero, de verdad, Tomás, antes que las armas, prefiero que el Estado haga su pega. Y para eso nos queda mucho. Y por eso hay que ponerle urgencia a todos estos proyectos de ley. Y quiero aprovechar este espacio para solicitarle a mi gobierno que en el caso de la ley de asociación ilícita y en la ley de crimen organizado en narcotráfico le ponga discusión inmediata y ojalá... Pero si eso no le hace caso al Congreso. Ojalá los senadores puedan entender la urgencia de estos proyectos de ley. Lo mismo pasa con la ley antiterrorista. Mira lo que está pasando en la Araucanía, lo que estamos viendo en Tirúa, entre una mezcla entre narcotráfico y otra... Lo que dimos a conocer en exclusiva esta mañana es que un grupo de 10 a 12 personas, de 8 a 10 personas, entró a un lugar donde había unas cabañas, quemaron a dos personas. Una estaría herida, habría muerto por una herida de bala, otra, no se sabe, está totalmente, fue totalmente calcinada, pero había menores de edad y uno de los menores estaba con una denuncia por presunta desgracia, o sea, está siendo buscado por la policía. Otro había tenido esa denuncia, todo esto es muy raro, personas de origen mapuche, pero ¿qué es esto? Mira, yo la verdad que creo que esto es absolutamente crimen organizado y estamos perdiendo la batalla, Tomás, la estamos perdiendo. Aquí hay que poner una alerta ya y no hay que tenerle miedo a esto, hay que legislar rápido porque tenemos herramientas para hacer la pega bien y las policías, por otro lado, tienen que empezar con un proceso de modernización profunda. Tenemos una ley en el Congreso de Modernización del Carabinero y las policías que avanza muy lento. Entonces aquí la crítica mía, Tomás, es que en distintos espacios, en cosas que son urgentes, el Congreso, porque hablo de mi responsabilidad, el Congreso avanza muy lento, avanza a dos kilómetros por hora y las urgencias parecieran que están en la próxima elección y no en las cosas terribles que están pasando en Chile. Y una de esas es el narcotráfico, tenemos que ser todos inocentes o inocentones. Es decir, no, en realidad no les interesa, están mirando para otro lado, les interesa no sé qué, están pensando... O es que hay algo más, o es que hay algo mucho más profundo. Porque no se entiende. O sea, a cada rato están matando gente en las calles, el año pasado aumentaron los homicidios en cerca de un 25%. O sea, esto está desatado, todos lo sabemos. Se están empleando armas con silenciador, se dice este un ajuste de cuenta y da lo mismo. Es que somos inocentes y tenemos que pensar que en realidad no les importa o hay más. Yo creo que no están entendiendo la profundidad. Hay un problema de comprensión. Hay que ser muy patudo para decir eso. Yo creo que no estamos entendiendo. Yo hago todos los esfuerzos para combatir esto y no le tengo miedo al narcotráfico. ¿Qué se hace con los policías corruptos? Bueno, hace algunas horas encontraron a dos carabineros en un allanamiento por droga y los señores carabineros que estaban ahí empezaron a arrancar por los techos, finalmente los detuvieron, fueron dados de baja, pero dos carabineros que estaban ahí involucrados, al parecer. Sí, claro. Dados de baja inmediatamente y ojalá... Pero ¿qué pasa con los policías corruptos? ¿Qué se hace con ellos? Yo creo, yo creo, y ahí hemos conversado en el Congreso con algunos parlamentarios, de cómo hacer estrategias que nos permitan que los carabineros no entren en este mundo, porque hay casos y están entrando. Una de ellas, por ejemplo, que se mencionó por ahí en algún momento, es que cuando un carabinero, por ejemplo, esté relacionado con el narco, haya sido condenado por aquello, pierda su pensión, por ejemplo. ¿Que pierda su pensión? Sí, son algunas de las cosas que hemos conversado en el Congreso con algunos otros parlamentarios. Yo creo que todo ese tipo de medidas hay que tomarlas con mucha responsabilidad, pero con celeridad. Si aquí, Tomás, por eso yo estuve tan presente en la discusión de estos dos proyectos de ley que te digo, porque entiendo que es urgente, porque lo veo todos los días. Y aquí las personas en la calle te dicen, oiga, diputado, aquí en la esquina de mi casa venden drogas. Y todos saben, y nadie hace nada. Eso no puede seguir pasando en Chile, ¿hasta cuándo? Y por eso necesitamos una legislación más potente. Y necesitamos que nuestras policías sean fortalecidas en el combate del narcotráfico. Da la impresión que la batalla está un poco perdida. En cinco años, entre hurtos, narcotráfico, homicidios, en cinco años fueron condenados 49.000 menores en nuestro país. 49.000. Si la población carcelaria chilena es de 30.000 aproximadamente. A ver, esto es impresionante. Son los menores. Son personas que muchas veces van a reincidir. O sea, es un ejército. ¿Qué posibilidades tenemos frente a eso? Pasa, Tomás, primero de que los narcotraficantes, a quienes yo culpo de toda esta inseguridad que hemos tenido en el último tiempo, ocupan niños, también está establecido en el proyecto de ley de crimen organizado en narcotráfico, ocupan niños para cometer sus delitos, y también esta lógica del sicariato y de cometer delitos de alto calibre. Y por eso, Tomás, y es otra cosa que yo le he pedido al gobierno que lo estudie, porque no es de iniciativa parlamentaria, es que nosotros tenemos que sacar a los narcotraficantes de las cárceles comunes. Hoy día, los narcotraficantes en la cárcel mandan. Mandan porque tienen plata, mandan porque tienen armas, mandan porque coimean a gendarmes, y eso es una realidad. Y por lo tanto, la cultura del narco es la que manda en la cárcel. ¿Qué posibilidad tiene una persona que está detenida de poder rehabilitarse, de poder salir adelante después de cumplir su pena, si es que es parte del ejército de los narcotraficantes? Ninguna. ¿Qué es lo que le ha propuesto yo al gobierno? Es que tenemos que tener cárceles, no son especiales, pero cárceles para los narcotraficantes, que no tengan relación con ningún tipo de reo, porque finalmente los terminan corrompiendo, y es un círculo vicioso. Entran y salen, y la cultura del narco se aprende en la cárcel. Diputado, hay algunos países democráticos, europeos, estoy hablando europeos, en que las cárceles para determinado tipo de delitos son especiales, donde las personas están aisladas. O sea, olvídense de los famosos visitas conyugales, porque eso es para el hombre libre, dicen ellos. Nada de que la cárcel tiene que estar cerca del domicilio de los familiares. Los familiares no, los familiares tendrán que ver cómo están cerca del domicilio, porque no se puede tener una cárcel especial ante cada, o cerca de cada domicilio de un delincuente, de este tipo de delincuente. O sea, cárceles muy, muy estrictas, donde hay una visita al mes, donde siempre la visita es con locutorio, o sea, esos son cárceles en Europa para determinado tipo de delincuente. Estamos lejísimos de eso. ¿Hay ambiente para eso? Yo creo que eso hay que hacerlo en Chile. ¿Pero hay ambiente para eso? Yo la verdad es que lo he propuesto en el gobierno, y la verdad que no siento de que lo tomen como una urgencia. ¿Y con quién? ¿Con quién está el gobierno? ¿Nombre y apellido? ¿Con quién? No, da lo mismo, Tomás. No, sino da lo mismo. No, 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 no. A ver, perdón, no da lo mismo. ¿Cómo da lo mismo? El sistema carcelario. El gobierno es algo etéreo. ¿Quién del gobierno? Yo creo que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia no se ha tomado con la urgencia que se necesita de esto. Es evidente que tenemos que tener cárceles especiales para narcotraficantes, en donde tengan un régimen absolutamente distinto de todo lo demás, que no tengan relación con nadie. Porque finalmente, Tomás, lo que pasa es que hoy día los narcos mandan a la cárcel. Hoy día el 98% del crimen organizado se hace desde la cárcel, con teléfonos de prepago, tienen drogas adentro. Esa cuestión tiene que terminar ya. Diputado, vamos a hacer un pequeño alto, le voy a dejar una pregunta planteada. ¿Le gustó que Caterin Martolet, de prevención del delito, se haya ido a la vocería del candidato de la derecha? Volvemos en un instante. ¿Qué estás diciendo? Más información www.más.org 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 caída, se veía bastante negro el futuro, hoy día las encuestas ponen a Sebastián en otro nivel y nos permite, y por lo menos a mí como alguien de centro-derecha, nos permite el poder presentar una derecha distinta, una derecha que se acopla con el mundo independiente de centro, que tiene una visión más de largo plazo y no son cantos de sirena o no son estos eslogan brutales que ha puesto la izquierda en este último tiempo, si ustedes ven el programa de gobierno de Gabriel Boric o el de Jasna, son cantos de sirena, son casi todo lo mismo, son todo eslogan para vender la próxima elección, pero la verdad es que de consistencia tienen poco, y yo creo que Sebastián está articulando un equipo de trabajo, que ha tocado verlo, que nos va a permitir tener un programa de gobierno y presentárselo a la ciudadanía en las próximas elecciones, que nos hace, nos hace tener esperanza de que nos vaya bien en las próximas elecciones presidenciales. ¿O sea, está bien que a tener Martorell ahí? Yo creo que sí. ¿Qué de Francisco Chaguán? Pancho, ahí estuve hablando ayer con él. Pregunto porque no se le ve mucho, presidente de Renovación Nacional. Pancho está ahí trabajando junto con Diego Charper en la construcción de nuestra lista parlamentaria, están con harta pega con eso. Volvamos a las policías. Sí. Víctor Espinosa, lo primero que quiero decir es que es muy importante la presunción de inocencia siempre, y por lo tanto no sabemos si es responsable o no de lo que se le acusa. Pero hay un pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado, del Ministerio Público, y va a ser formalizado en algún momento. Si esto fuera así, no lo sabemos, pero si fuera así, quiere decir que la policía más exitosa, la que está mejor en las encuestas, la PDI, también está corrupta. Bueno, primero esperemos de que se investigue, está de lo correcto, la presunción de inocencia siempre tiene que existir y tiene que ser lo primero que uno tiene que defender. Ahora entiendo que la querella que ha puesto el Consejo de Defensa del Estado es bastante dura y tiene bastantes elementos concretos, y aquí no caben ni defensas personales a nadie. Aquí que se investigue, que se haga lo más rápido, y evidentemente, si se sabe la verdad de lo que hemos visto hasta el momento, que al parecer es muy duro, investigaciones se va a ver muy, muy, muy... ¿Qué hay que hacer con el Banco de Chile? ¿Con el Banco de Chile? Sí. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el banco es propiedad personal, no familiar, personal del hombre más poderoso de Chile, que es Andrónico Luxi. El Banco de Chile no dio el aviso que tenía que dar por movimiento financiero sospechoso. Incumplió. ¿Esto es una excepción? Pero si el Banco de Chile es el que le dio unos préstamos al hijo de Michelle Bachelet y a su nuera, en forma absolutamente irregular. Perdón, es el mismo banco que guardaba las platas de Pinochet con otro nombre en Estados Unidos, ¿no? Exacto. No es mucho. Perdón. Es un poco mucho. Entonces, claro, sí, puede ser Esther Espinosa y el banco. Sí, claro. Que ya tiene prontuario. ¿Qué va a hacer con el banco? Y evidentemente dentro de la investigación... O todos le tienen miedo y nadie... Porque nadie habla del banco, ¿no? No, al banco hay que hacer la investigación. Total y rápida. Y si hay responsabilidad, el banco tendrá que caer, caiga quien caiga. Si no caen. Perdón, los banqueros no caen. Bueno, esperemos de que sea así. Hoy día, y por eso yo, por ejemplo, presenté el proyecto de ley que presenté. Hoy día, los compliance de distintas organizaciones no están funcionando. Y tienen que funcionar porque hoy día tenemos una situación de lavado de activos que viene desde el narcotráfico que es brutal. En el caso de Héctor Espinosa, si hay responsabilidades del banco, bueno, aquí tendrá que caer el que está a cargo del buque. Nosotros así lo establecimos ahora en un proyecto de ley que se acaba de aprobar que son los delitos económicos y que quedaron establecidos en el Código Penal. El préstamo, en el caso Cabal, la verdad es que fue dado por el dueño del banco. ¿Qué tiene que caer? Bueno, ahí la verdad es que, y son las cosas que la gente no entiende, son las cosas que generan rabia porque finalmente no caen los que tienen que caer. Si hay alguna responsabilidad del banco en lo que pasó en las investigaciones con Héctor Espinosa, tendrá que caer, los responsables, sea quien sea, tendrá que caer. Y eso es bueno que ya que pase en Chile, porque la verdad es que a veces vemos a muchos que tienen responsabilidades pero que pasan solamente por afuera de la fiscalía y no vuelven nunca más. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguir.